Muy buenas, bienvenidos al segundo directo del día, bienvenidos al canal de Twitch, a Assassin's Creed Valhalla. Lo habíamos dejado en un momento muy interesante, pero triste. Nuestro querido pupilo, Seol... Seol... Bell, Bert, Seolbert, que siempre le digo Seolwolf y me hago un lío, Seolbert. Seolbert había sido recientemente asesinado por el rey Rodri. Asaltamos el castillo donde estaba refugiado el rey Rodri, riéndose, jajajajajaja, hemos firmado la paz, sí, sí, jajaja. Y a traición, traicionó, asesinó a Seolbert. Y eso no va a quedar impune, amigos. Hemos capturado el castillo, lo tenemos cautivo y ahora Ibar, ya sabemos que está medio loco para el coño, es muy sádico, pues tiene algo preparado. No sé el qué. Pero una cosa tengo clara y es que el rey Rodri, el cual ya era su enemigo desde hace muchos años, el que le hizo una marca a la cara, va a sufrir. Y no va a salir bien de esta, para nada, para nada. Muy buenas gotitas, señor José, bienvenidos al directo. Me imagino, gotitas. Yo sé que los horarios son un poco complicados, pero es la única forma de poder traer bastante contenido del juego este, que está bastante guay, es bastante divertido. Llevamos ya estos 46 horas de juego, ¿vale? Sin contar las que he echado yo fuera de cámara, obviamente, en directo no hemos estado 46 horas, hemos estado menos. Pero fuera de cámara, pues explorando y demás, pues claro, se suman 46. Pues señores, me gustaría poneros al día, pero antes vamos a hacer esto, a terminar la saga del Matarreyes, por así llamarlo. La saga de Seolbert e Ibar, y después os digo lo que tengo que deciros, si no se me olvida, claro. Estás ahí. ¿Vamos a llevar al rey Rodri a un lugar que lo dejará sin respiración? Iré contigo. De acuerdo, acabemos ya con esto. Carga esta bola de sebo en el caballo y sígueme. Y procura que no se te muera. Tranquilo, tranquilo. ¡Oh, Sardinilla! Acabamos de ver cómo aparece Sardinilla, esto es imposible. Ahórrate el espectáculo, Ibar. Deja morir a ese hombre. No, no, no. Debe morir con clase. Es imposible ver aparecer al caballo y mira, lo hemos logrado. ¡Me cago en tu madre! ¿Dónde? A ver, tío, me estás liando. Venga, súbete al caballo. Súbete al caballo. Ibar, súbete al caballo. Venga. Arreando que gerundio. Vamos. ¿Cómo te encuentras, amado rey? No te desmayes. No quiero que te pierdas lo que te espera. Pues sí, Dark. Bueno, ha estado la consola encendida todo el día, básicamente. He estado jugando la consola en pausa, jugando la consola en pausa, pero sí. Sí, estuve explorando. He matado al rey Ela, al rey Osberth, al rey Edmund y ahora al rey Rodri. ¿Quién más supera semejante retahíla de triunfos? Mátame de una vez. No soy quien para entrometerme en vuestra puma. Esto ha de verse desde el Valhalla. Como buena vikinga, Lulita, no importa. Somos gente dura. Aguantamos los spoilers. ¿Todavía respira? Apenas. Rodri, ¿me escuchas? Llevé esta cicatriz con vergüenza durante años. Marcado e indultado por un britano. Traté de cubrirla dejándome barba o usando capa. Pero a medida que crecía tu fama, empecé a lucirla con orgullo. La marca de un rey. ¿Qué me dices, Rodri? ¿Eh? Habla más alto, viejo. Bola de grasa sudorosa. Vamos, Andrinilla. Eso es. ¿Te costó? Es cual no quiere perderse absolutamente ningún detallito del juego. Ya hemos llegado. Lo vamos a tirar desde aquí o que esto es considerablemente alto, ¿eh? No es por nada. Cabrón, ¿qué lo vamos a tirar desde esta montaña, tío? Peña de Man... Man's Tom. Lo soltó él solo, ¿eh? Joder con las exigencias, ¿no? Pues... Mira esto. Una hoja con sed. Llega el dragón para alimentarse de su manjar favorito. El águila de sangre. ¿Ibar, pretendes... El nacimiento del águila de sangre es algo que hay que ver. Primero, se rebana el espinazo cuán largo es. He ahí un nórdico con el espíritu de los viejos héroes. El águila de sangre no significa nada para Ibar. Tan solo lo hace para gozar con su sufrimiento. Ahora, se retira la carne. El método siempre perdura, aunque pierda su sentido. Poco importa por qué ha muerto ese hombre, pero su tortura pasará a la posteridad. Pues no lo sé, Julián. No, no estoy seguro. La bruma que separa el bien del mal se vuelve espesa. Pero la gloria es eterna. Aquí no hay gloria alguna. La vida no es bella, es sangrienta. Ahora extraes los pulmones y se extienden como unas alas. Toda mercia podrá contemplarlo. He visto suficiente. Guau. Aún no hemos terminado, Eivor. La saga que hemos escrito juntos necesita un final. Aquí y ahora. Se acabó, Eivor. ¿Qué más quiere? Una lucha a muerte. Tú y yo. Si gano yo, seré el vikingo más formidable que nunca existió. ¿Qué? La historia que podrás contar. Estás ebrio de batalla, Eivor. Adiós. Pobre Seolbert. Ni una palabra, musito. ¿Cuándo? Cuando atravesé su corazón con la daga dragón. No. Un gritito apenas audible. Luego, nada. Estás enfermo, Bacraut. Lo que tuve que hacer. Las pruebas que tuve que superar. Los amigos que tuve que traicionar. Para cumplir mi destino. Y ser por siempre el matarreyes. Traidor. ¡Seolbert era! Como un hijo, sí. Pelea conmigo, matalobos. A muerte. A la gloriosa muerte. Esto es vida, Eivor. Luchar en la cima del mundo. El Valhalla nos espera. ¡Qué hue... puta! Es demasiado insensato, Eivor. ¡Un loco descerebrado! ¡¿Descerebrado?! ¡Sangra como sea, Eivor! ¡Párate un instante, Eivor! ¡Quiero preguntarte algo! ¿Really? Muy buenas, David. Bienvenido, Virgilio. ¡Kevin! Oye, ¿y si... ¿Te tiro por aquí, cabrón? ¿Qué? ¿Te ha gustado? Maldito, Eivor. Disculpad, señores. Con el combate, con todos los diálogos, no he podido prestar mucha atención al chat. Ya veo a las Valkirias. No me lo creo, tío. ¡Qué hijo de... Mi hacha, Eivor! Acércame el hacha. Me dejará elegir, ¿no? Tal vez pueda servir a Odín, pero es más de lo que mereces. No lo avergüenzas. Ya escucho. Ya escucho sus alas. Muchas gracias, señor gamer. Bienvenido al directo. Acabamos de sufrir un palo muy grande. Hemos perdido a dos camaradas valiosos. Sí, Dark, por supuesto, puedes intentar recomendarme una serie. A ver qué pasa. No puede ser, tío. De verdad, no me creo que Eivor... Nos despediremos de él. Y entrégale un mensaje a Uba. Dile que su hermano ha muerto. Pues, señores, tenemos que hablar con The Orlaf. A ver, está aquí. Muy bien. Vale, 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 vale. Venga, pillamos viaje rápido. Y vamos para allá. La hostia puta, tío. Sinceramente no me esperaba eso. Para nada. Al fin y al cabo, como dijo Eivor. Seolbert. Era como un hijo. O sea, llevaba muy bien con él. Lo quería un montón. Él. ¿Sabes? No yo, no Eivor. O sea, él. Pero bueno. Vamos para allá. Vale, creo que alguien me preguntó. Creo que era el señor David. Que cómo me iba el juego a 4K. Que qué ordenador tenía. No tengo ningún ordenador. Estamos jugando en la Xbox Series X. Que corre el juego a 4K. 60 FPS. Que bueno. Pues si buscas un equivalente a un ordenador. Pues seguramente necesites un ordenador muy, muy, muy potente. Con mucha chicha. A ver, seguimos recto. Y a ver si puedo leer algo. Sí, sí. Eso sí que lo conseguí leer, Julián. Pero no podía responderte. Estábamos ahí en medio del directo. Sinceramente pensaba que me lo preguntabas por qué jugaba el Madrid. Pensaba que era por eso. Pero en caso de que no haga. Yo me imagino que por la mañana sí haré. Pero en caso de que no haga. Pues te felicito ya por adelantado. ¿Vale? Que tengas un feliz cumpleaños. Aunque espero hacer directo el martes. Y ya te felicito el martes. Y si nos vemos, claro. Porque después está el tema de los horarios, ¿no? Nada. Vamos a hablar con este hombre. ¿Sois capaces de beber más que yo? ¿Sabéis que sí, hermano? ¿Sabéis que sí? Otro día oscuro nubla nuestra victoria. Obispo. Uva. Muerto. A manos de un britano. No imagino la vergüenza que sintió mi hermano en su hora final. De no ser por esta paz. Yo lo maté. ¿Tú? Tras firmar la paz, Ibar asesinó a Seolbert e incriminó a Rodri. Para tener otra oportunidad de matarlo. ¿Y cómo sabes tú todo eso? Porque me lo dijo Wei. Yo siempre quiero conocer la verdad, Eivor. Pero esto... Resulta difícil de oír. ¿Murió con honor? Murió como un guerrero. Con gloria. Como él quería, pues. Sin Ibar, al fin se impondrán la paz y la calma. Es una buena noticia. Me consolaré pensando que nos reuniremos de nuevo en el Valhalla. Hacha en mano. Sin duda. Para bien o para mal, vivió según sus propias normas. ¿Cuántos pueden decir eso? Jamás entendí sus motivos. A menudo me parecía extraño. Y sus actos me desconcertaban. Hay muchas ratas ahí, ¿eh? Necesita una despedida adecuada. Prepararé una barca para su pira funeraria. Obispo, informad a Lady Anharad. Decidle que su marido murió a manos de un traidor y que Ibar ha pagado por ello. Lo haré en cuanto pueda. ¿Tenéis noticias del rey Seowulf? No puedo ni concebir su dolor. Está abatido, pero sigue trabajando por el futuro de este condado. Yo seré regidor. Así pues, Shropshire se declara vuestra amiga y aliada y lo seguirá siendo hasta el fin de mis días. Os lo agradezco, obispo. Esperemos que no violes a ningún niño. A donde quiera que vayas. ¿Quién ha dicho eso? Yo, yo, yo no, ¿eh? Pues están bastante guay, Kevin. Los capítulos de esta temporada de Mandalorian, ¿no? Poder ver a... a ese personaje que se vio en el último capítulo, conocer el nombre del niño... Están guays. Por ti, hermano. Que tu estancia en el Varhalla sea gloriosa. Escaldo de los cantos de batalla. El deshuesado navega hacia la gloria en un llameante corcel de mar. Y después respondo al... Las doncellas guerreras baten sus alas y llevan al rey al salón de los caídos de Odín. El señor Dark, que me está recomendando dos series. Ahora ha muerto. Y Shropshire es un aliado. Debería hablar con Radmi. El libro de los dragones, señores. Ya hemos completado Shropshire. A ver que nos den los puntos de experiencia. Aunque vosotros no los veis nunca porque está tapada por mi cámara. 6.800 puntos nos han dado. Subimos ya de nivel y tenemos la mitad del rombo completado. Perfecto. Pues nada, vamos a ir por aquí. Ya, ya. Por aquí, por aquí. Vale. Muy bien. Bueno, ya estamos aquí. Vamos a invertir los dos puntos de habilidad. A ver. Mira, mira qué pedazo de árbol de habilidad. Tengo todo ahí en rojito, bien pillado. Me cago en 10. ¡Qué hermosura! Voy a tener que empezar. A ver. ¿Dónde? No, yo quería ir por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Me acuerdo que quería ir yo por aquí, ¿no? Yo había decidido mentalmente irme por aquí. Esta no me interesa. Pero bueno. Para poder ir por aquí debajo tengo que pillarla. Así que, listo. Cojo un par de cositas de aquí y ya está. Perfecto. Hombre, yo dije Leon pero el nombre entero sería Raelion, si no me equivoco. Así que muy buenas Raelion porque antes dije solo Leon. Vale, después vamos a misiones que ya sabemos la que tenemos. Es esta, informar a Radby. Y, vale, antes de informarla aquí era donde yo quería llegar para informaros de lo que os comenté al principio del vídeo. Muy bien. Con todos los saqueos y todas las movidas estas que hemos estado haciendo y he estado haciendo fuera de cámara he podido construir un embarcadero que es este, como veis en el cual pues te permite cambiar la skin del barco. Que por cierto la he cambiado. Ahora es distinto. Antes tenía toda una skin entera del clan del cuervo y ahora le he puesto las piezas de pues la skin aventurero se llama, ¿vale? Ahora mismo no se ve precisamente bien porque no hay mucha luz pero eso. Además cuando el mástil se levante y se despliega la vela y todo ese rollo pues se ve eso distinto. Después como veis también he creado la caseta de los pescadores, ¿vale? Que aquí le puedes traer pescados para que te den runas y cositas de estas, ¿no? También he hecho por aquí si no me equivoco esta no es. A ver dónde o si es esta. No, aquella creo. Esta es. A ver. De la cervecería. ¿Vale? Esta no... Pues no... Técnica... A ver. Sí vale para algo. Te aumentan los atributos cuando hacemos un banquete. ¿Vale? ¿Os acordáis que os comenté que en alguna caseta de aquí... A ver cuál era. No me acuerdo cuál era. Que la había creado. Y cuando hacíamos banquetes pues nos daban puntos, ¿no? Beneficios temporales para nuestro personaje. Pues la cervecería y la panadería son dos... Dos casitas que hacen eso, ¿vale? Esta es la panadería. Que por cierto cuando la creas haces como una especie de misión secundaria. Digo misión secundaria porque eso no es parte de la historia al fin y al cabo. Aunque no te ponga misión secundaria pero bueno es misión secundaria. En el que acompañas al panadero a buscar pan básicamente. Bueno, creé esos sitios que os comenté y no sé si alguno más. Ah, sí. Este de aquí. Este de aquí. Mirad. Ya tenemos una tienda para hacernos tatuajes. Que por cierto me los cambié. Yo no soy de ponerme a cambiarme. ¿Vale? Los tatuajes pero los cambié. Le cambié todos menos el del rostro. Como veis en el brazo, en el pecho, en este brazo y en la espalda. Tiene todos distintos. Aquí obtuve uno nuevo. A ver. Ok. Está guay. Pero es que me gusta este, tío. Me mola. ¿Qué quieres que te diga? Me gusta ese y no se lo voy a cambiar. Ese se lo dejo fijo. ¿Has terminado? Y tampoco le voy a cambiar ni el pelo ni la barba porque le queda bastante bien. Aunque al señor Raelion no le gusta. Pero bueno, estos son vikingos y va de puta madre así. Está fabuloso. Muy buena, señor Trappy. Tiene un pelo vikingo. Una barba vikinga. Oh, yeah. Después... Pues yo creo que era eso, ¿no? Era en esos lugares. Los tatuajes, los barcos, pescadería, panadería y cervecería. Sí, esos sitios. Pues eso, que cree esos sitios. What the fuck? Sabor, me han robado en el camino que lleva Lincoln. ¿Quién has ido? ¿Alcanzaste a verlo? Eran sajones. No sé nada más. Una banda. Se llevaron cuatro barriles de cerveza y todo el dinero que tenía encima. El más grande me tiró del caballo y me susurró algo al oído. Dile a Gadban que esperamos pronto su regreso. ¿Gadban? Eso significa hueso de guerra en sajón. ¿Estás segura? Fue lo que dijo. No será uno de los nuestros, ¿verdad? No, que yo sepa. No me arrepiento de acoger huérfanos, Eibor, pero algunos de estos sajones apenas los conocemos. Deberías preguntar. Buena idea. Tú cuídate. Ya me ocuparé yo de esto. Gracias, Eibor. Ah, hola, pequeña. Wow, está lloviendo por aquí en plan fuerte, impresionante. Bueno, primero vamos a entregar esta misión y ya después vamos a hacer esa movida que acaba de decir la señora. Mi amor, mi vida, Annie. Nos hemos aliado con Shropshire, pero no sin dolor. El joven Seolbert ha muerto. Sí, mis exploradores ya me han informado. Una muerte trágica por una alianza dudosa. Espero que lo vengaras. Se ha hecho justicia. Seolbert será recordado. Fue agradable tenerlo entre nosotros aunque fuera poco tiempo. Sin duda. Señores, otro terreno más. Pues ya te lo hará, Julián. No hay prisa, ¿no? Ahora encuentra un buen tatuador y que no te echen de casa. Muy buenas, Daniel, bienvenido. Vamos a darle un besito, ¿no? Ven aquí. Pero ya, un poquito más, ¿no? Que llevo fuera un montón de tiempo. La voy a dar a preñar con tanto ñacañaca. No hace falta. Viciosilla. Le encanta montárselo aquí en la mesa y que la gente nos mire. Le mola el morbo a la cabrona. Bien. Vamos a conseguir una nueva lealtad. Enseñame el mapa. Madre mía. ¿Os acordáis cuando empezamos y todo esto era terreno sin capturar? Wow. Me parece interesante que estos todavía no estén como para hacer alianzas. Es interesante. Me imagino que estarán en algún momento, ¿no? Bueno, tenemos por aquí a Nottingham Shire. Obviamente esta no será nuestra siguiente alianza. Tenemos a York con poder 190 y Kent poder 130. Así que técnicamente nos toca venir aquí a Kent. Cuéntame más sobre Kent. Basin me ha escrito. Dice que ha encontrado a la tal Fulke y pide que lo ayudes. Se ha refugiado en el priorato de San Adriano. ¿Qué hay de Sigurd? No ha mencionado nada, pero se ha encontrado a Fulke. Sigurd no puede andar muy lejos. Oye, papacito, esto me gusta, hija de... voy a matar a esa cerda de mierda y voy a rescatar a mi hermanastro que está un poco loco, pero bueno, voy a matar a esa cerda de mierda. Iré tan pronto como pueda. Bien, ten cuidado, Eivor. Muy buenas, Antonio, bienvenido. Es que los ingredientes para hacer... Es que lo de Asgard no es que me interese demasiado precisamente, es como un spin-off. Es como vale, pero prefiero seguir avanzando por aquí. Oh, Dios mío, que no he quitado esto. Es que cada vez que entras en el juego tienes que quitarlo, es la putada, ¿no? No entiendo por qué no se queda guardado que lo tienes desactivado. Me cago en 10. Malditas fotos de mierda. Bueno, por aquí estaban los ingredientes de todas formas, ¿no? Sí, estaban por ahí. Vale, vamos a marcar lo que viene siendo antes de hacer eso, lo de la señora. A ver... No, esto, ¿no? Un hombre misterioso. Averigua quién es Goodman. Venga. A ver... ¿Al panadero le voy a preguntar? Me cago en 10. Tarden. ¿Tienes un momento? Me preguntaba si... Yo soy Gatvan Eivor. El hueso de guerra. Curioso nombre para un panadero, ¿verdad? No hace falta que lo jures. ¿Cómo te ganaste ese apodo? Antes de venir... ¡Guau! Llevaba otra vida. Una vida brutal y sangrienta. Servía a una banda de mercenarios. Era su arma. Viajaba por toda Inglaterra y hacía cuanto me ordenaban que hiciera. Pero solo querían violencia. Cuando me marché, dejé la espada en la hierba e hice un juramento. Juré no derramar ni una gota más de sangre. Abandonar la violencia. No volver a matar jamás. Difícil promesa para un guerrero. No lo fue. No para mí. Esta es la vida que siempre he deseado. Jamás había conocido tanta paz. Todo esto es culpa mía. Yo los he traído aquí. De mí depende subsanarlo. Tarven, si te amenazan a ti, amenazan a todo mi clan. No lo permitiré. Son nombres infames, Seibor. No te corresponde a ti librar mis batallas. No me has oído, Tarven. Si te amenazan a ti, me amenazan a mí. Lucharemos contra ellos. Juntos. Muy bien. Cuando tengas todo listo, nos vemos fuera. Creo que ya sé dónde estarán. Vale, ya entiendo. Esta es una misión que se activa porque creé la panadería. Si no, no nos hubiéramos encontrado a la señora y no hubiera ocurrido esto. Es como cuando creé la caseta de casa, ¿vale? Que me dieron dos misiones de los muchachos que están ahí en la caseta de casa, ¿vale? Que son misiones secundarias en realidad, pero que están bien, están curiosas. Hombre, pues yo creo que está bien, ¿no? La voz que tiene el panadero. Al fin y al cabo parece un hombre tranquilo y sosegado que antes era un loco, asesino, un mercenario, pero ahora se dedica tranquilamente a ser pan en paz. Vamos a hablar con él. A ver, pichar, vamos ya. Si quieres enfrentarte a tus viejos amigos, lo hacemos cuando quieras. Bien, yo iré delante. Sí, la caseta de caza. Raelion, caza de cazar. La poesía verdadera comparar... Creo que esto vuelven a tener un problema. Me da que acabarán follando. Sí, ya sabéis que los que se pelean se desean, ¿no? Pues eso no paren de pelear, tío. No creo que lo hagan. No, me extrañaría. Wilf no es de esos. Es un tipo listo y amable cuando lo conoces. Te hace sentir como un amigo, incluso como si fuese his familia. Lo conocí hace 10 años. Fue la primera persona que realmente me valoró y me aceptó como era. Me dijo que yo tenía un don para la intimidación, la persuasión, la violencia. Solo por mi tamaño y por mi fuerza sabía cómo usarme. bien visto, ¿es cuál? Sabes leer entre líneas. Bueno, esto no deberíamos estar haciéndolo en directo, pero bueno, ya que hablé con la señora, pues, y conocimos al panadero. Bueno, conociste y yo ya lo conocía de ir a buscar pan con él, suministros, más bien. qué hermoso se ve todo, ¿verdad, señores? ¿Y qué quieren de ti ahora? Querrán que vuelva con ellos. Querrán que sea la persona que creen que soy. Un monstruo y una mole. En aquella época, ellos eran mi única familia, pero su amor era condicional. Wilf solo ama lo que posee. Entonces, ¿qué harás? Sé que no regresaré. No quiero más sangre en mis manos, pero esa es la única certeza que tengo. ¿Quién sabe qué pretenden hacerme? Pues a ver si llegamos ya y ponemos punto final a esto porque yo quiero matar a la azul que está en las narices. ¿Qué te digo? Estamos ahora mismo retransmitiendo por Twitch las partes 37, 38 y 39 del juego porque el directo, ya sabéis, va a durar dos horitas y media como siempre aproximadamente. O sea, 39 vídeos cuando termine el directo. 39. ¡Wow! El juego va a tener 60 vídeos como mínimo. Ya veréis. 60. ¡Eh! chos hermanos ¿a dónde nos vas a llevar cabrón? Nos detenemos. Esa casa probablemente estén ahí dentro. te parecerán poca cosa Ivor pero no te dejes engañar. Y cuidado con Wilf parece encantador pero ese hombre es una víbora. Conozco a muchas víboras que han intentado encandilarme. Lo sé, lo sé. Yo tan solo te aviso. Entremos. Bueno, vamos para allá. Bueno, no voy a romperlo. No vamos a empezar con mal pie que después aquí tienen trifulca. Gadban, muchacho. ¿Quién me iba a decir que recibirías mi mensaje? Y has traído a un amigo. ¿Quién eres, Danés? ¿Su nuevo amo? Soy Eivor y la mujer a la que robaste pertenecía a mi clan. No lo toleraré. Lo sé, lo sé. Y lo lamento profundamente. Era... Tecla, ¿verdad? Pues dile que su cerveza es de la mejor que jamás he probado. Tú y yo hemos terminado, Wilf. De eso nada, muchacho. Te hemos dado comida, un techo, cerveza y fortuna. Te hemos convertido en la persona que eres. Y todo cuanto le habéis dado lo ha pagado con sudor y sangre. ¿Me equivoco? Tienes carácter y eso me gusta. Pero este acuerdo se firmó mucho antes de que los tuyos llegaran a Inglaterra. Si quieres limpiar el nombre de Tarben, te ayudaré encantado por un módico precio. Hace semanas unos soldados confiscaron mi mercancía, por así decirlo. También intentaron confiscarme a mí, pero me escabullí. Si te apetece, puedes recuperar mis pertenencias y devolvérmelas. Hazlo y limpiarás tu nombre. No. No. No puedo. Me prometí que dejaría atrás todo esto, pero... Si sirve para limpiar el nombre de Tarben, recuperaremos tus cosas. ¿Dónde están los soldados? Han acampado cerca de aquí, al oeste. Un batallón de militares descerebrados. Los reconocerás por su hedor. Espera aquí. Regresaremos antes de que puedas acabarte otro par de cuernos. Dios te acompañe, Eibor. No necesito a Dios, necesito mi hacha. Muy buenas, Ángel. Bienvenido. Y como te dices, ¿cuál? Lo lograste. Así es. Vayamos a devolvérselo a Uy. Sabes apañártelas bastante mejor que yo. Vale. Pues... Supongo que en algún momento me habré cargado a algunos bandidos de por la zona. Puede que por aquí. Supongo. Y por eso están diciendo que ya lo hemos logrado y que ya puedo devolverle el artículo a Wilf junto a Tarben. O sea... ¡Bien! ¡Hurra! ¡Guay! Pues como te estaba diciendo, Ángel, lo que te dice es mientras el juego este sea de esta manera, este Assassin's Creed que tiene una buena historia, tiene personajes, tiene argumentos, tiene un guión, pues no se hace largo. Por lo menos para mí en ningún momento. El Origin. Y el Odyssey. Ese sí es insufrible. Pero este no, este no sé. Se hace bastante ameno. ¡Sorpresa! Tenemos tus cosas. Magnífico. Espléndido. Déjalas aquí. El libro. Por supuesto. Cielo, será un placer. Hoy en día escasea la confianza. Corren tiempos oscuros, sin duda. Ya está. ¿Hemos terminado? Sí. Ya puedes marcharte de este lugar y vivir el resto de tus días como Tarben, el aburrido panadero. Por cierto, Eivor, si te cansas de la vida en el asentamiento, nos vendría bien un ladrón como tú. Piénsatelo. Vaya, tengo que acompañarlo al asentamiento o me cago en diez. Hay dos sardinillas. ¿Por qué hay dos sardinillas? ¿Qué cojones? Vale. ¿Tres sardinillas? ¿Tres, tres, tres, qué cojones? Ah, tú sigues recto. Hombre, poder puedes dar, pero no es muy probable que vayamos a llamar al hacha, ¿no? O sea, a Eivor sí lo llamamos, a sardinillas, al fulano, tal, pero al hacha. Es el mejor regalo que jamás he recibido. La paz. Muchos hombres tranquilos jamás han conocido la tempestad. Tú la has soportado y has logrado salir de ella. Eso no es habitual. Significa mucho para mí. Gracias. Muy buena, Alcarazor. Bienvenido. Faltaba el tercero. Si una es sardinilla, la otra es rodaballo, ¿cuál es la tercera? O el tercero. Habían tres. Supongo que para forjar un clan de guerreros hay que conocer bien el peligro. Tú estás yendo bien porque yo la estoy dejando ir automáticamente al sitio. Pero me da que lo voy a guiar yo. Porque yo ya hubiera llegado. ¿Ves? Mira, así sí. Así sí. No como iba a sardinillas automáticamente. ¿Sabes? Siempre me has llamado la... Qué pillines, Julián, ¿eh? Supe que tenías algo especial. Tienes empatía. Lo veo en tus ojos y es algo de lo que muchas miradas carecen. Ves un problema y lo resueltes. Porque sabes que es mejor solucionarlo que dejar que se infecte. No, es porque me dan experiencia y me gusta sacarme el 100%. No es por otra cosa. A veces parecen maldiciones, pero tú sabes liderar. Me alegro de volver a casa. Si es que todavía merezco el derecho de considerar esto mi hogar. Vale, sí, hombre. A pesar de todo, aquí eres bienvenido. Tan solo queremos que trabajes de lo que amas. Claro, os pagaré con hogazas recién horneadas. Lo haré encantado. Pero todavía queda un retazo de tu pasado. Sí, el libro de cuentas. Tíralo y purga tu pasado. Será un placer. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!